Me gusta la caca, me gusta la caca, me gusta la caca, me gusta la caca de tu tía. El capitalismo, después de décadas, no supo suplir, no supo sanar las diferencias entre ricos y pobres. Bariloche sigue teniendo pobres que se arrastran por los barrios sin un gramo de caca para alimentar sus sueños. Los ricos, en cambio, acumulan en las bóvedas de sus bancos kilos y kilos y kilos de caca. La Secretaría de Turismo lanza una campaña de marketing sin precedentes. Bariloche, un pueblo de mierda. El éxito de la propuesta es rotundo. Miles de turistas visitan este pueblo desde todos los rincones del mundo para rendir honor al pueblo que está llenado de caca. El ministro de Economía lanza en conferencia de prensa la bendita vuelta al uno a uno. Un dólar, un tereso. La Argentina vuelve a posicionarse entre las iconos más fuertes del mundo. La caca, me gusta la caca, me gusta la caca, me gusta la caca, me gusta la caca.